Aplausos Bueno, vamos a recordar ahora una copla de Juan Carlos No nos gusta que se nos pase ninguna actuación nuestra sin acordarnos de Juan Así que con vuestro permiso vamos a recordar un pasable que nosotros vamos a tener muchísimo cariño De los condenados, ¿vale? Y con el permiso de todos los caballeros, pues va para las mujeres que se encuentran aquí esta noche Va por ustedes, gracias ¡Valeo! 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 La mujer es enemiga del hombre que la enamora No soporta que su vientre, su pecho y su vida entera Se derrumen en el barrio de su casa de señora La mujer es la mujer, una patria sin bandera La mujer es madre de las madres de los hombres que han nacido La mujer le compra el corazón al condenado arrepentido La mujer es sábana y mantela abandonada y escondida La mujer es fin de la mujer y es el principio de la vida La mujer siempre estará junto al cañón Por no defender a las mujeres A las mujeres Y una mujer es un mundo de continentes profundos y orillas deshabitadas Una mujer es la tierra, la primavera y la guerra, la religión de la cama Una mujer es la calle, la sombra fresca del valle Una mujer es candela Una mujer es la gloria Pena, condena y victoria Recoñó madre y abuela Si Dios no tiene pecado Es que nunca se encontró a su toro Valdiera